En este gobierno se ha invertido como nunca antes en las regiones, en los últimos cuatro años invertimos más de 200 billones de pesos entre regalías y recursos de la nación. Esto es casi lo mismo de lo que se invirtió en los ocho años anteriores, o sea, que hicimos en cuatro años lo que antes se hacía en ocho años en materia de inversión. ¿Y por qué? Porque nuestra convicción es que la equidad se construye desde las regiones, el desarrollo se hace desde las regiones, por eso en este plan de desarrollo lo que estamos haciendo es diseñándolo de abajo para arriba y desde las regiones. Y muestra de eso es que durante el cuatrenio anterior llevamos a cabo cerca de 113 o 114 acuerdos para la prosperidad e hicimos seis encuentros regionales con todo el gobierno. Tuvimos contacto directo con las comunidades de 153 municipios de todos los departamentos de Colombia. Nuestro compromiso y nuestras convicciones con las regiones siguen ahí y se van a acentuar. Por eso quiero anunciar que hoy estamos retomando esas visitas de una manera disciplinada y organizada, pero con algunas diferencias importantes. La primera es que vamos a supervisar lo que ya se está haciendo y a mostrar los resultados de lo que ya está terminado o está por terminar. Segundo, vamos a ayudarle a las autoridades locales que terminan su periodo a finales de este año a sortear cualquier dificultad que tengan y que hoy les impiden llevarle las soluciones a sus comunidades o terminar esos grandes proyectos que se están haciendo. La consigna con la que todo el gabinete va a viajar a las regiones es muy clara, resolver y cumplir. Esa es la misión de nuestro plan que algunos lo han llamado el presidente de las regiones. Hoy, hoy mismo, 40 altos funcionarios, ministros, viceministros, directores de entidades, comandantes de las Fuerzas Armadas, incluso mi señora María Clemencia, se encuentran en 26 municipios del Pacífico resolviendo y cumpliendo. Comenzamos por el Pacífico porque somos conscientes de sus necesidades, pero también porque reconocemos sus progresos y porque queremos honrar nuestras promesas de que sería una prioridad para nosotros. Durante este gobierno, los cuatro departamentos del Pacífico de la región, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, se han beneficiado con inversiones sin precedentes. El presupuesto de inversión para el Pacífico en este gobierno ha sido de 27 billones de pesos, una suma que es dos veces y media la invertida en los cuatro años anteriores. Mañana sábado tendremos además un consejo de ministros en Guapi para asegurarnos de que todas las inquietudes que surjan de los municipios vayan encontrando una pronta solución. Y siguiendo esta misma dinámica, hasta mediados de marzo, llevaremos a cabo un consejo regional de ministros cada semana. A los habitantes de la región pacífica, mi saludo afectuoso y decirles que nos vemos mañana. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una manifestación, por así decirlo, de claridad y buena voluntad. En este gobierno no hay, no habrá nunca persecución política. En este gobierno, como en pocos, le hemos dado a la oposición de derecha o de izquierda todas las garantías para expresarse libremente, para hacer su oposición. Yo siempre lo he dicho, la oposición y la crítica para mí es como una especie de ducha de agua fría y de polo a tierra, y eso es bueno para la democracia, por eso muchas veces hasta la estimulo. Lo que sí no podemos permitir es la utilización de la mentira como arma política, porque eso realmente lo que genera es una falta de creibilidad en nuestras instituciones, y esa no es la forma de fortalecer nuestra democracia. Por ahí están diciendo, por ejemplo, que yo fui a Francia a reunirme con la Interpol para gestionar una circular roja contra María del Pilar Hurtado. Eso es absolutamente falso. No he acudido ni en Francia, ni aquí en Colombia, ante ninguna autoridad judicial para interferir en procesos en curso, mucho menos para interferir en la expedición de circulares rojas. Esos señalamientos son sofismas. Sofismas es cuando hace uno una argumentación sobre bases falsas. Estos son sofismas de distracción que están utilizando quienes han estado siendo investigados por la justicia. Y la justicia en Colombia, y no nos podemos olvidar, es un poder independiente y jamás he intervenido en las decisiones de la fiscalía o de los jueces. Es más, un gran número de los casos que hoy investiga la justicia y en los que se acusa a este gobierno de persecución política, hagámosle el favor, se refieren a supuestos delitos cometidos antes de mi gobierno. De manera que, como decía Julio Cortázar, a este gobierno le corresponde la ardua tarea de matar rumores. Y esos rumores que tienen tan mala intención, pues hay que matarlos de tajo. Gracias.